Llevamos escasas dos sesiones todavía y es pronto, aunque yo creo que mis sensaciones son buenas, de que las jugadoras ya saben lo que se juegan y saben cuidarse y saben las posibilidades que tienen y saben estar, o sea, son profesionales en definitiva. Si bien lo que tú has dicho, el poco tiempo que hemos tenido de descanso hace que haya diferencias entre unas y otras, lo que intentamos hacer es darle a cada una su receta, tener un especial cuidado con algunas, sobre todo las que acaban de terminar hace escasas fechas la Liga, pero bueno, en general yo creo que bastante bien, si bien, como te digo, tenemos una receta especial y particular para cada una, para intentar que en estas primeras semanas, sobre todo primera y segunda semana, lleguen todas a adquirir el mismo nivel. Bien, bien porque además son viejas conocidas todas ellas, no tenemos a nadie que digas, bueno, pues es una auténtica novata en todos los sentidos y que una desconocida para el resto, ¿no? No, porque, bueno, Laura Herrera, a pesar de su juventud, ya ha sido compañera de otras que llevan ya tiempo, ¿no? Compañera en categorías inferiores, con lo cual no es ninguna desconocida. Blanca Marcos le ocurre lo mismo con su contemporánea Ana Cruz, o sea, que en definitiva unas y otras ya tienen relación con algunas de las que estaban, con lo cual su inclusión dentro del grupo a nivel de cohesión y de forma social y extradeportiva no ha tenido ningún problema. Y en cuestiones deportivas, bueno, pues como te decía antes, son únicamente dos sesiones las que llevamos y será, conforme avance el tiempo, lo que se vea de cada una de ellas y su trabajo en la pista lo que determine, ¿no? Hombre, yo lo que no me planteo es si es suficiente o no es suficiente. Como entrenador siempre pediríamos más, pero es que si tuviéramos tres meses pediríamos tres y medio y si tuviéramos cuatro pediríamos cuatro y medio. Yo tengo uno y pediría uno y medio, pero sé que no es posible. Entonces me lo planteo como que es la mejor de las alternativas posibles y entonces lo que intentamos es condensar el trabajo y que en este mes procurar sacar el mayor rendimiento posible al grupo. Esta mañana me comentaba Víctor, mi ayudante, ¿no? Dice, claro, es que tú tienes que plantear y crear una defensa en un día, lo que nosotros en Liga tardamos tres meses en conjuntar, ¿no? Pero bueno, son cosas también que el hecho de que haya jugadoras que ya vienen de convocatorias anteriores y que nos conocemos mutuamente, ellas a mí y yo a ellas, ¿no? Hace que la cosa fluya un poquito más rápida y que yo creo que con este mes estaremos en condiciones de hacer un buen trabajo en el europeo.